Compartimos la calidez, la hermandad y la alegría Descubra la majestuosa biodiversidad de la capital ecológica de la selva central Que alberga la gran parte de la séptima reserva de biosfera del Perú Desde Lima, tras una espectacular travesía de nueve horas Buscando un punto de desconexión, se llega a Satipo El hermoso paraíso tropical Donde la magnificencia de la naturaleza tiene mucho que dar a todos los que llegan a Satipoqui Expresión ancestral definida como punto de descanso Honrando su nombre, Satipo acoge al viajero con los brazos abiertos Envolviéndolo cálidamente, 365 días del año, en espectaculares escenarios Flora Fauna Comunidades nativas Con su encantadora sencillez, danzan al compás de místicos cánticos Que transportan al viajero en el tiempo Maravillándolo con su sabiduría ancestral Y manifestación cultural Una historia de fusión y hermandad Desde siglos atrás, la gran nación axánica y no machillenga Guardianes de la riqueza geográfica y biodiversa de Satipo Último bastión inca que se mantuvo alejado de la influencia occidental Desde la titánica odisea de la misión franciscana Hasta los tiempos actuales Donde colonos europeos y peruanos Fortalecieron la unión y confraternidad Que permitió a Satipo levantarse ante arrasadores desastres naturales Superaron los conflictos sociales de finales del siglo XX Y en un ejemplar alto entre colonos criollos Unidos a los pueblos originarios de las comunidades nativas Consolidan una identidad propia Fortaleciendo el crecimiento y desarrollo armonioso del pueblo Con el medio ambiente Poniendo en vitrina al mundo La tierra mágica del Valle de Satipo Destacando su gran variedad de recursos turísticos Alternativos y sustentables Que disfrutan los viajeros Siendo reforzados por una eficiente y amigable infraestructura turística Brindando múltiples ofertas en servicios Desde su llegada Durante su estadía El viajero disfruta los enriquecedores atractivos de la provincia Naturaleza 176 cataratas ¿Por qué? ¡Colores! Petroglifos. Gastronomía típica. Circuito de degustación. Café. Cacao. Piña. Camu-Camu. Jackfruit. Piscigranjas. Agroindustria. Aventura. Trekking. Motos acuáticas. Y promoviendo la ruta turística selva andina, Satipo se consolida como el eje principal del turismo con enfoque de sostenibilidad, con la apertura al mundo de la Reserva de Biósfera Avireri, Braem, patrimonio de UNESCO. Una de las más grandes de Centro y Sudamérica, con seis de las ocho regiones naturales del Perú, ubicada desde los Andes, hacia la Amazonía. Y alberga en 19 zonas de vida ecológica, con 115 especies de fauna en peligro de extinción. La historia ha preparado al pueblo de Satipo para brindar al mundo lo mejor de ellos y así optimizar responsablemente sus condiciones de vida, ofreciendo una atractiva infraestructura especializada en ecoturismo. Prepare su viaje y disfrute de Satipo, un lugar de ensueño que preserva el hábitat natural, respetando la ecología integralmente.